No te pude dar riqueza No te pude dar riqueza Tus ambiciones no vi Mas tú por el contrario Eras todo para mí Solo pude dar mi amor Mis ilusiones y mi vida te entregué ¿Cómo te pareció? No te extraña tu ambición Ambiciosa Ambiciosa Eres mala, no mereces mi perdón Ambiciosa Tú no sientes, tú no tienes corazón Música 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 Solo pude darte amor Mis ilusiones y mi vida te entregué Poco te pareció No te extraña tu ambición Ambiciosa 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 Eres mala, no mereces mi perdón Ambiciosa Ambiciosa Tú no sientes, tú no tienes corazón Tú no sientes, tú no tienes corazón Música 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 Ambiciosa 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 Eres mala, no mereces mi perdón Ambiciosa 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 Tú no sientes, tú no tienes corazón Ambiciosa 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 Gracias por ver el video.